Para que el sol salga para todos por igual Vamos Uruguay, vamos Maldonado Con Pedro y Germán, el nuevo partido colorado Vamos a ganar, vamos que se puede Vamos a sumar, vamos con Pedro presidente Una lista, un equipo, para volver a crecer Germán es la energía, con Pedro presidente Tu lugar es con fuerza, nuestra bandera a quitar Germán es la lista, contigo vamos a estar Vamos Uruguay, vamos Maldonado Vamos Maldonado, vamos Uruguay Con Pedro Bordaberri y Germán Cardoso Lista 10 del nuevo partido colorado